Atreverse es creer en la fuerza de las ideas. Bienvenidos y bienvenidas a Desde la Academia, un programa con enfoque crítico y contingente, con invitados e invitadas que se atreven a pensar un nuevo Chile. Presentado por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Profesionales que transforman el mundo, tu mundo. Buenas tardes a todos, todas y todes los que nos están viendo y los que nos van a ver en un futuro, esperemos, no muy lejano. Desde mi visión como activista, debo mencionar la discriminación contra las mujeres, los pueblos indígenas, las personas LGTBI, las manifestaciones que tienen relación con los sistemas privados de pensión y de salud y el medio ambiente. Estos también son parte de las quejas importantes y subyacentes de la ola de protesta que ha tenido nuestro país desde más allá del 1990 hacia atrás. Durante la tarde de ayer, en el marco de la marcha por la resistencia a Mepuche, lamentablemente se confirmó la muerte de Denise Cortés, integrante de la Defensoría Popular y Estudiante de Derecho de la Universidad de la Academia de Humanismo Cristiano. Entonces ha sido un shock muy fuerte para toda la comunidad. La pregunta de cómo murió Denise es una pregunta abierta que se va a dilucidar en los tribunales. Pero sabemos por qué murió, porque esto se incubó justamente por las condiciones de represión que fueron generándose sistemáticamente y que finalmente estallaron en el 18 de octubre. Y desde ese día en adelante, Denise y muchas otras personas salieron a la calle para defender los derechos humanos de la manera más organizada posible. Y ella, en tanto una persona que se estaba formando para ser una futura abogada, siempre estuvo participando con una muy alta mira, que era el cuidado de todas las personas que estuviesen a su alrededor, la prudencia y la reflexión. Estar en la calle, tener calle, implicaba reflexionar. No era una mujer que hiciera acciones de protesta sin la necesaria reflexión, y eso ella lo transmitía. No era una mujer que hiciera acciones de protesta sin la necesaria reflexión. ¿Cómo murió Denise Cortés? ¿Cómo murió Denise Cortés constituye una pregunta abierta? ¿Serán los tribunales los que respondan a esta interrogante y nuestra universidad va a llegar hasta las últimas instancias en la búsqueda de la verdad? Sabemos que esta tarea será larga y compleja y deberá enfrentar muchos obstáculos e intereses en la búsqueda de la justicia que se merece. Pero si bien la causa no está esclarecida, el por qué de su brutal muerte está muy clara. Denise murió porque en nuestro país no existe el derecho a manifestarse públicamente sin temor a ser reprimido de forma abusiva y arbitraria por parte del Estado. El derecho a manifestarse es la expresión pública del derecho a tener derechos, que permite a todas las personas, sin excepción, poder reclamar y exigir que sus derechos sean garantizados y protegidos. El derecho a tener derechos es el primer derecho, porque sin él es imposible la condición misma de ciudadanía. En razón de la vulneración de este principio fundamental, Denise se comprometió como voluntaria en la prestación de primeros auxilios en las inmediaciones de la Plaza de Inidad. En la medida en que avanzó en sus estudios de derecho, asumió también tareas de defensoría de derechos humanos en terreno, monitoreando los atropellos y abusos que la fuerza policial cotidianamente ejercita en el contexto de las manifestaciones públicas y contribuyendo a la educación jurídica para ayudar a prevenir y reparar estas situaciones. Denise, como defensoras de derechos humanos, actuó para promover, proteger y luchar por la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales por medios pacíficos. Se ha documentado ampliamente que las mujeres defensoras de derechos humanos están más expuestas a represalias, acoso y violencia, puesto que su rol desafía la cultura patriarcal y los estereotipos de género profundamente arraigados sobre el papel de las mujeres que deberían cumplir en la sociedad. Esto se refuerza en el contexto de nuestro país, marcado por el persistente clima de impunidad e inseguridad generalizado para quienes ejercen esta tarea de defensoría, lo que implica desde acosos selectivos, narrativas estigmatizantes, hasta ataques directos contra su vida y su integridad personal, incluyendo el uso indebido del derecho penal en su contra. Este clima está en directa relación con la falta de voluntad por parte de las autoridades de Chile para implementar y respetar las medidas de protección a favor de los defensores y defensoras de los derechos humanos, lo que quedó en evidencia al no ratificar el Acuerdo de Escazú, el primer tratado que contiene disposiciones específicas para la promoción y protección de las personas que defienden los derechos humanos y ambientales. Es imposible que el crimen de Denís no tenga efectos amedrentadores que busquen desalentar la legítima defensa de los derechos humanos. Por eso es tan necesario que el Estado garantice entornos seguros y propicios para la protección específica de quienes defienden los derechos fundamentales, que prevenga y proteja de estas violaciones y que garantice una reacción o respuesta si ello no se ha podido evitar, investigando y sancionando a los culpables. A pesar de todo, nada podrá detener el compromiso de quienes ejercen este deber de humanidad. Como lo afirmó la defensora ambiental Berta Cáceres de Honduras, nos tienen miedo porque no les tenemos miedo. En este capítulo conversamos con la diputada del Partido Socialista, Maya Fernández. Muy buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este primer capítulo de nuestra segunda temporada de este programa que hemos llamado Desde la Academia, un espacio de conversación, de discusión sobre la contingencia nacional con actores y actoras que invitamos a hacerse cargo de esta reflexión. Queremos dedicar muy especialmente este capítulo del programa a la memoria en homenaje a nuestro estudiante Denis Cortés, muerta recientemente en las inmediaciones de la Plaza Baquedano mientras se desempeñaba como observadora de los derechos humanos. Para ella, para su familia, amigos y amigas, nuestro recuerdo en este momento y nuestra compañía también a la distancia. Quiero partir agradeciendo al diario online, al mostrador, nuestro media partner que nos ayuda a hacer extensiva esta invitación, este programa que transmitimos a través de YouTube y a través de las redes también del mostrador. El día de hoy tenemos como invitada la diputada por el Distrito 10 del Partido Socialista. Ella es Maya Fernández, bióloga, médico-veterinaria y recientemente asumida presidenta de la Comisión Revisora que ve la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Muy buenas noches, Maya. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación, por poder estar acá con ustedes, pero quisiera partir también sumándome a las condolencias a través del rector, a los profesores, a amigas, amigos y sobre todo a la familia de Denis Cortés. Sé que ha sido muy doloroso, así que quisiera sumarme a las condolencias y también reconocimiento por el labor que haya realizado. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Para dar paso a la conversación del día de hoy quiero presentarles a los integrantes y a las integrantes de nuestro panel de expertos y expertas. Parto por mencionar al profesor Rodrigo Medina. El profesor Rodrigo es abogado y es docente de la Escuela de Derecho de la Universidad. Muy buenas noches, profesor. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Continúo con Genaro Cuadro. Genaro es arquitecto, es jefe de la carrera de arquitectura de nuestra universidad. Gracias, Margarita. Rector Rodrigo, Gabriel, Viviana, que se está incorporando ahí en imagen, y Maya Fernández, diputada. Continuamos con la presentación de nuestro panel y forma parte de él también la profesora Viviana Bravo. Ella es historiadora y es docente de la carrera de licenciatura en Historia de nuestra universidad. Muy buenas noches, Viviana. Muchas gracias por tu presencia. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Y cerrando este panel, nuestro panelista estable, profesor de la universidad también, rector de la universidad, Álvaro Ramis. Muchas gracias, rector. Lo tuvimos hace unos minutos en la editorial de este programa dedicado a Denis Cortés. Vamos a iniciar entonces la conversación y para eso vamos a dejar con su tiempo de reflexión, de conversación al profesor Rodrigo Medina. Rodrigo, tu tiempo. Muchas gracias. Bueno, solamente sumarme al recuerdo cariñoso de mi querida alumna, Denis Cortés. La tuve un poquito antes de su fallecimiento en clase y debatiendo y reflexionando como ella lo hacía. Vámonos a nuestras preguntas, querida diputada Maya Fernández Allende. Me recuerdo muy certeramente las palabras de su abuelo, el presidente Allende, quien decía a propósito del tema que vamos a abordar sobre probidad, legalidad. En este gobierno podemos meter las patas, pero jamás vamos a meter las manos. Eso decía el presidente Allende. Y es muy atingente y muy certero eso dado lo que estamos viviendo. Acabamos de desayunarnos con otro escándalo por uso de recursos públicos para campañas políticas. Y hace algún tiempo nosotros nos vanagloriábamos, y digo en general, diciendo que Chile era un país probo. Diputada Fernández, quería diputada, ¿usted diría que hoy día Chile es un país probo? Yo creo que, bueno, primero, bueno, agradecer y saludarlo, profesor, un gusto también estar acá, ya partiendo de mi programa. Yo creo que primero lo que está ocurriendo en Chile, como dice usted, lo veíamos lejos. Veíamos que pasaba en otros países y no en nuestras instituciones, no en nuestra democracia. Yo, a mí no me gusta la generalización, porque yo creo que en la función pública hay mucha gente proba, pero también hemos sabido de casos que afectan, obviamente, la probidad. Hace unos años, alguien hacía la comparación que hubo una subsecretaria que por trasladar frutillas fue cesada en su cargo. Y eso nos parecía, y nos parecía que no correspondía, pero viendo a la luz de lo que hemos visto hoy, uno dice, es decir, claramente la probidad ha ido disminuyendo en el sentido de casos que hemos conocido. ¿Y cuál es la sanción en esos casos? Porque, a propósito de lo que usted dice, si finalmente el Ministerio de Desarrollo Social participa o ha estado involucrado en la campaña, bueno, ¿va a quedar así? Esa es la pregunta que se hace en todos los ciudadanos. Y eso afecta mucho a las instituciones. Y al afectar a las instituciones, afecta a nuestra democracia. Y lo que tenemos que avanzar es para que eso no ocurra. Yo creo que lo que está ocurriendo en Chile no es menor en el sentido de la confianza respecto a las instituciones. Y ahí volvemos al tema presidencial, ¿no? La figura presidencial, a propósito que tú nombrás Salvador Allende, pero más allá de lo que decía Salvador, que me parece muy bien, ¿qué ocurre hoy en día? Es decir, a propósito de la acusación constitucional y lo que estamos viendo con la figura presidencial. La gente tiene mucha desconfianza y eso se ha visto en todos los debates, encuestas, es cuestión de ir revisando las opiniones y Chile tiene que avanzar obviamente a una política de novedad. Perfecto. Maya, una pregunta que nos hacemos todos es, ¿cómo es posible que después de que hemos legislado, porque yo he sido partícipe de muchas legislaciones respecto a la prioridad desde el año 99, en que se dicta la primera ley de prioridad, o sea, llevamos más o menos 20 años y un poquito más legislando sobre ese tema, cada cierto tiempo salen nuevas leyes, más o menos deben ir cerca de las 15 leyes dedicadas a este tema y todavía tenemos estos casos. ¿Por qué sucede esto? ¿Va más allá de la legalidad? ¿Qué podemos hacer para solucionar ese punto? Yo creo que qué bueno que tú tocas ese punto porque lo hemos conversado harto con la ciudadanía que a veces no se faltan solo las leyes, ¿no? sino tiene que ver el compromiso también. Las leyes no solucionan todo el país. Obviamente las leyes te dan un marco regulatorio que es muy importante tenerlo y qué bueno que avancemos en esas leyes. Pero también tú necesitas cambios en las personas, en la sociedad. Puedo decirlo, cuando el presidente, a propósito de las noticias que hemos visto, piensa más en lo que le va a generar recursos personales y no en lo colectivo, eso va más allá de las leyes. Entonces, tiene que ver con una actitud ¿qué pasa con Escazú? A propósito que el rector Alor Rami lo nombraba. Es decir, ¿cuántos hemos empujado más de un año desde el inicio del proyecto Escazú y el presidente? La gente empieza a desconfiar también y no sabe qué hay de fondo. Y después nos vamos enterando las noticias, ayer nos enteramos de un nuevo proyecto que se llama IMAG. Entonces, claramente la gente dice, bueno, ¿qué más hay de fondo en todo esto? ¿Por qué no firmamos Escazú? ¿Por qué no? Entonces, las leyes en sí solas obviamente son muy importantes pero no es todo. También tiene que ver con las propias personas y la conciencia. Yo creo que eso es fundamental. Habrá un tema, perdón Maya, habrá un tema cultural, habrá un tema educacional. ¿Podemos incorporar el tema de la ética a nivel educacional? Ya que estamos en una casa de estudios, ¿qué solución podríamos encontrar para poder incorporar ese tipo de valores o principios o responsabilidades a nivel comunitario, no solo legal? Yo creo que es muy importante obviamente a nivel de educación, sobre todo la educación cívica que tanto se perdió desde la vuelta a la democracia, sabemos que en algún momento se dejó hacer educación cívica que yo creo que es súper importante donde obviamente la ética, la propiedad son parte de ese debate que yo creo que no solo en las instituciones universitarias sino también en las instituciones escolares creo que es fundamental y eso también tiene que ver con las características ambiciosas de las y los personajes ¿no? Yo creo que finalmente cuando la sensación que hay que cuando alguien solo quiere ganar y ganar y ganar y no pensar en el bien común es bien duro para un país y eso lo estamos viviendo en Chile Bueno, qué bueno que lo tocaste Maya porque eso de que se quiere ganar y solamente ganar porque eso me lleva a otro tema siempre se dice que cuando hay una corruptela en el ámbito público hay un privado dispuesto a favorecer esa corruptela ¿qué pasa con la corrupción en el sector privado? ¿qué pasa con el mundo privado? ¿con el mundo empresarial no existe también ahí una cultura de aprovechamiento de lucro desbordado de un frenesí por el éxito por la competencia no siempre muy leal ¿hay algo ahí también que no hemos abordado en ese punto? ¿hemos visto empresarios también desbordados por este afán digamos de eliminar a los competidores por coludirse y establecer precios ¿qué podríamos hacer ahí también? una pregunta bien profunda porque yo creo que en Chile y es algo que se viene debatiendo hace tiempo y no hay mucho que hacer a propósito de las corrupciones no solamente cuando ocurrió la excursión del papel después en el caso de la farmacia ahora hemos visto el tema del gas que al final en Chile hay una concentración en pocas manos yo no soy economista pero claramente se abre mucho del libre mercado pero finalmente cuando son pocas empresas que se ponen de acuerdo eso afecta obviamente a los ciudadanos y a la sociedad es muy profundo porque tú dices mira si nadie yo creo que en general la gente no es que diga que no existan empresarios en eso estamos de acuerdo hay gente pero esta cosa de ganar y afectar al otro permanentemente es decir ¿por qué tienen que siempre como ganar y ganar y ganar y no darse cuenta que hay una ciudadanía que la está pasando muy mal respecto a la sobreexplotación como tenemos en Chile pocas manos dueñas de muchas cosas y son los mismos entonces claro sin querer disculpe hablando con las manos el precio de los remedios nada más a las personas sobre todo que tienen una jubilación tan miserable como hemos visto y a propósito el gran debate de lo que significa el sistema FP y jubilaciones y más encima una colusión de las farmacias ¿qué siente la gente? la gente siente una agresión brutal respecto a ¿por qué en lugar de pensar en las personas si nadie está diciendo que una empresa no puede tener ganancias el tema es cuál es el límite el límite de la decencia lo mismo el gas es decir vemos que a la gente le está costando mucho comprar el gas que necesita gas pero lo que vemos es como empresas que se coluden y finalmente afectan el otro entonces yo creo que lo que ocurre en Chile también a nivel de la empresa de los empresarios y empresarias es pensar en qué modelo de empresariado quieren porque una cosa es ser empresario y otra cosa es pensar en el bien común y ocurre en muchos países no digo en muchos países hay empresarias no todos pero también hay empresas empresarios y empresarias que tienen una una visión también de decir mire yo gano mucho pero también quiero aportar y yo creo que ahí nos faltan regulaciones en Chile de repente para justamente abrir mercados que permitan la libre competencia en el sentido de que haya mucho más actrices y actores en el mercado y no solo los mismos de siempre que es lo que nos está pasando y yo para terminar solamente preguntarle hay gente que dice el mercado no tiene por qué tener ética ¿qué piensa usted sobre eso? un mercado tiene que distribuirlo no absolutamente tiene que tener ética es que yo creo que el ejemplo del gas de la farmacia porque afecta es el bien común afecta a la gente cuando la gente no puede conseguir su remedio cuando vemos que es posible a propósito de todo esto de las farmacias populares municipales donde hemos visto que el precio de los remedios pueden ser otros y puede ser mucho menos o lo que plantea el gas el precio del gas entonces usted dice no si se puede ganar pero no puede llegar a afectar al otro entonces ahí está la ética yo creo que yo creo que en Chile nos falta volver a un empresariado que también tenga entre sus objetivos el bienestar social y yo creo que es un debate que hay que dar en argumento profundamente hace poco me invitaron a propósito a un debate en una universidad también respecto a todo esto de las empresas de más empresas B por ejemplo que son las que quieren tener un sello social medioambiental si ese giro que se empieza a dar ocurre son todavía muy pequeños es muy importante porque entender que cuando tú empiezas a solo pensar en cómo ganar y no cómo ayudar a la sociedad yo creo que ahí pierdes la ética y pierdes el sentido si yo a veces me pregunto y perdón hasta ya un tema personal ya tienen tanto que para qué quieren más yo creo que ni siquiera van a la posibilidad de gastar todo ese dinero entonces es como bien brutal la ambición yo estoy muy satisfecho con su respuesta diputada muchísimas gracias por mi parte gracias Rodrigo profesor diputada continuamos con las preguntas la conversación con el profesor Genaro Cuadro como les decía antes él es arquitecto jefe de la carrera de arquitectura de nuestra universidad Genaro tu tiempo yo voy a hacer una pregunta más política quizás se va a salir de lo que habitualmente pregunto porque siempre pregunto sobre cosas urbanas más bien porque es mi preocupación como jefe de carrera pero además porque es mi preocupación a lo que me dedico básicamente que es a ayudar al diseño de políticas públicas en materias urbanas y de vivienda y quisiera echar a un lado más político porque primero porque compartimos una misma visión política y muchas aventuras en el pasado y espero que también en el futuro pero pero recientemente tú has dado un paso muy relevante que siendo socialista no habiéndote ido todavía al partido socialista has decidido abiertamente incorporarte a la campaña de Gabriel Boric a la presidencia y tú has dicho que es porque sientes que el programa de Gabriel Boric y la figura misma de Gabriel Boric te parece más cercana a las ideas del socialismo entonces yo quisiera que nos contaras un poco a propósito de esta ética de la que estamos hablando y que tú decías que había que instalar una nueva ética no solamente en las personas también en las empresas en las distintas acciones en una cierta ética de proyecto de país ¿cuál es la ética socialista que te llevó a ti a dar ese paso y a sumarte a la candidatura presidencial de Gabriel Boric Hola Genaro un gusto saludarte profesor mira te puedo decir algo antes porque quiero a propósito de lo que me preguntó Rodrigo y tu tema urbano antes de ir a la respuesta no la voy a eludir para nada pero ahí también tienes un tema de la ética ¿cómo miramos la ciudad y cómo se construye la ciudad y cuándo la ciudad finalmente pasa a ser un negocio? a propósito hoy vimos muchos comités de vivienda que siguen luchando por una vivienda digna ¿qué pasa que hemos construido de repente la ciudad no pensando en la gente sino en el negocio? entonces ahí yo creo que con Genaro que hemos tenido grandes debates a propósito del tema urbano y cómo miramos la ciudad ahí tienes otro ejemplo a propósito cuando se habla de la ética es decir queremos una ciudad para todos y todas una ciudad para unos pocos y así podemos hablar del agua ojo se me volvió a tocar el tema del agua cuando hemos grandes empresas que finalmente incluso van más allá para lograr el agua para sus temas personales y no colectivos entonces quiero cerrar ahí a propósito del urbano porque lo hemos conversado muchas veces y ahí encajo tu pregunta respecto a mi apoyo yo soy militante del partido socialista y yo soy de las que cree obviamente que las banderas que recoge Gabriel Boris son banderas socialistas son banderas que defendíamos que teníamos que tenemos o no teníamos tenemos las y los socialistas yo siempre digo que Gabriel Boris es un socialista sin militar en el partido socialista no tenemos grandes diferencias políticas hemos tenido a lo mejor diferencias en algunas temáticas pero si tú ves lo que hemos planteado y lo que hayas planteado hay muchas similitudes y para mí es mucho más profundo que es una reflexión que vengo haciendo hace tiempo que tiene que ver también con la división de las fuerzas de izquierda qué significa ser de izquierda y cómo somos capaces en lugar de seguir fragmentándonos pensar en un proyecto común y eso no significa que en algún momento tú te encuentres con el resto de las fuerzas por el centro pero tú tienes que construir primeramente desde la izquierda desde lo que desde lo que es esta fuerza transformadora entonces tenemos una ciudadanía que quiere justamente terminar con los abusos justamente quiere una sociedad distinta de bienestar porque lo que dicen alguna gente que quieren hacer una caricatura de esto es que queremos cambiarlo todo y transformar Chile y no hay gobernabilidad no yo creo que Chile requiere gobernabilidad pero una gobernabilidad transformadora al mismo tiempo la gente ya no quiere más abusos con lo que hablábamos el agua respecto a las viviendas sociales tantos otros temas para repetirnos y quiere cambio el tema de pensiones entonces quien recoge mejor las ideas de izquierda en este momento es el proyecto que encabeza no es solamente de él y eso conlleva si tú me preguntas yo creo que porque los socialistas no estamos solo en la militanza socialista yo creo que hay muchos socialistas hombres y mujeres que no militan pero tienen un corazón socialista y eso te lo dicen mucho en la calle y yo creo que no puede ser toda pero gran parte de esa gente ya votó en la primaria por Gabriel Boric ya se siente identificado con un programa de Gabriel Boric y eso nos lleva como socialistas a reflexionar también hacia dónde vamos yo creo que la reflexión es más profunda y es hacia uno mismo hacia donde uno milita es decir como partido hacia dónde queremos avanzar hacia dónde queremos concluir cuáles son las banderas a propósito de esta lucha que bien decía muy bien el profesor Rodrigo Medina es decir tenemos que estar al lado de la zonera respecto a estos temas que hemos conversado previamente creo que que lo que está ocurriendo no puede pasar desapercibido porque lo que hubo ahí fue un clamor ciudadano en el mes de octubre hubo un clamor ciudadano respecto a querer cambiar las cosas en Chile quien mejor recoge eso es el proyecto insisto no es de una persona los proyectos nunca son de una persona yo creo que los proyectos son más colectivos y en ese senso y yo creo que estamos en un momento a propósito de la transparencia alguien me decía bueno pero a lo mejor pudiste no haber dicho nada y la segunda vuelta pero yo creo que también la gente espera de uno que diga de dónde estás ¿no? yo creo que ya no basta decir no si yo estoy en un proyecto y no hacer nada por un proyecto o decir bueno si es la candidatura que me toca pero en el fondo como no te convence no haces nada y yo creo que eso tampoco corresponde a estos años yo creo que de verdad y eso me llevó a tomar la decisión es un momento es un momento de sinceridad es un momento de mucha sinceridad y que hoy día estamos conmemorando además a propósito de la revuelta social y que en buena hora además se hace a propósito de que se inicie el debate constituyente en la convención para más encima como corolario de probablemente un proceso largo pero yo quisiera insistir en esta idea de la ética tú lo mencionas cada vez que hablas que la ética de lo colectivo de lo que es común a propósito de tu observación sobre la ciudad no es extraño no es extraño que el socialismo haya primero partido como una idea ética de la ciudad con los socialistas utópicos con Owen con Furrier con todos los primeros socialistas que estaban efectivamente pensando en un momento de crisis de las ciudades y de la vida comunitaria el cómo vivir mejor en común colectivamente y por eso me hace mucho sentido la relación que tú haces entre esta idea de la ética y de sinceramiento respecto a las posiciones actuales estamos en un momento crucial ahora mismo diría yo hay muchos que vaticinan que la violencia de la cual nosotros hemos sido como academia particularmente afectados durante todo este proceso a través de nuestros estudiantes de nuestros profesores ¿cómo ves tú este momento este 18 de octubre para adelante que parte con la constituyente debatiendo sobre el proyecto futuro el proyecto común ese proyecto colectivo al que hacemos referencia y de qué manera también ese proyecto es relevante y está relacionado a tu decisión de apoyo a Gabriel Boric cuál es la diferencia de cómo Gabriel Boric ha enfrentado este desafío respecto de otros actores que pueden ser legítimos pero que lo han hecho de otra forma yo creo que Chile vive momentos de cambio creo que nosotros no solo por lo que ocurrió en octubre a propósito del 18 de octubre y durante el mes de octubre yo creo que va a ser muy importante respecto a la reflexión estamos a la puerta además de una elección presidencial parlamentaria que no es menor pero yo diría que lo más importante en Chile en este momento es el proceso constitucional es decir Chile por primera vez tiene está en un proceso de debate constitucional abierto democrático con personas elegidas democráticamente y volviendo a la pregunta de los poderes fácticos y de la gente que no quiere cambiar nada porque ha ganado mucho en esta democracia y por tanto le funciona muy bien y eso habla por ejemplo del tema a propósito de las comunas que se dice en las comunas rechazo es decir todo está tan bien que no queremos cambiar nada y es no darse cuenta que hay una ciudadanía que la está pasando extremadamente mal que ya no puede más que está ahogada económicamente entonces el boicoteo que se está produciendo es decir es cuestión de veras noticias nunca hay buenas noticias en muchas de la prensa de respecto a la constituyente y cuando yo creo que si han avanzado y siempre hay un boicoteo permanente y yo creo que eso este proceso hay que cuidarlo y hay que proteger es decir porque van a haber intereses no digo a todos de mente pero hay gente que no quiere cambiar nada que no quiere perder y por tanto que le cambien las reglas del juego que permita finalmente tener mayor igualdad mayor bienestar no están dispuestos a eso y eso lo hemos visto hay un sector incluso de la constituyente que permanentemente trata de boicotear trata de hacer que la que la constituyente no es un proceso serio cuando hemos visto que han trabajado entonces es un espacio democrático habrán diferencias y eso bienvenido pero lo que no puede ocurrir es que se trate de boicotear la constituyente y en ese sentido no es menor quien dirija el proyecto país a propósito del proceso constituyente dicho eso yo creo que es importante y por eso también yo creo que es importante decir desde donde uno está construyendo yo decía porque si no la ciudadanía yo creo que si le pedimos a la ciudadanía mayor transparencia y no somos capaces de nosotros mismos de transparentar las posturas creo que no corresponde en este minuto que estamos viendo y yo siento es cuestión de ver las ideas yo decía en una entrevista Boren supo recoger banderas que eran del Partido Socialista que no es que las hayan dejado de ser ojo pero en algún momento nos dividimos y en vez de trabajar en unidad o un camino unitario nos empezamos a vivir y yo creo que la reflexión es hacia nosotros las y los socialistas es decir cuáles son los desafíos qué banderas queremos defender y cuando digo banderas porque los centros banderas tienen que ver con los proyectos son las banderas rojas del Partido Socialista entonces ¿qué queremos? ¿cuáles son nuestras nuestras luchas? los trabajadores siempre ha sido una preocupación las trabajadoras los trabajadores el Chile el mañana el bienestar ciudadano entonces yo creo que es imposible que no sé si es imposible pero claramente el proyecto que encabeza ahora un proyecto es socialista no sé cómo decirlo el otro favorito pero es un proyecto absolutamente socialista esa es la verdad y eso no significa que yo creo que en el caso por ejemplo y siempre lo planteé que esto es una persona con la salada de Ayana Prodoste yo creo que ella es una gran senadora una gran candidata pero tenemos diferencias hemos tenido más diferencias con el centro y en algún momento lo que me empezó a ruido es que en algún momento yo decía desde el socialismo empezamos a hablar de la fuerza centro izquierda entonces decía en algún momento pasamos al centro izquierda o no izquierda parte de mi reflexión eso no significa que obviamente hay que construir también con ello con todos quienes tengan una idea progresista de cambio de transformación pero la primera fuerza lo hacen las fuerzas de izquierda la construcción de una mirada común el próximo gobierno por lo que sabemos estamos en crisis sanitaria económica con un boicoteo de quienes no quieren cambiar nada porque en Chile hay gente que no quiere cambiar nada que dice mira está todo muy bien bueno si la gente tiene problemas démosle un poquito más pero no cambiamos las cosas va a ser un gobierno que no va a ser no va a ser fácil se va a requerir unidad construcción colectiva y en ese sentido creo que el porqué de mi decisión también no es una reflexión de ahora sino una reflexión mucho más profunda y ya lo hemos visto y ojo que tenemos en Chile y perdona que lo diga así una amenaza real de un candidato con unas ideas brutales de ultraderecha que no solo defiende los intereses sino que desde el punto de vista humano tiene unos valores que se alejan totalmente a quienes defendemos las ideas del bienestar de la ciudadanía del humanismo lo que está pasando en Chile nos tiene que hacer reflexionar mucho esa es la verdad muchas gracias profesor Genaro profesor Rodrigo Medina también cerramos con ellos este primer bloque de nuestro programa los invitamos a un pequeño corte y continuamos con esta conversación estamos pensando en una carrera de arquitectura no solo de un artista sino un hacedor del territorio con la comunidad en la perspectiva de hacer las ciudades más justas más sustentables y más integradas socialmente en donde la naturaleza nuestra inserción territorial en el nuevo ambiente sean vitales Chile está cambiando requiere una nueva universidad y requiere también de nuevos arquitectos vamos a continuar con nuestro segundo bloque de conversación y para eso antes de dar este paso a la profesora Viviana Bravo queremos invitar a la diputada a formar parte de un pequeño espacio que estamos inaugurando en este primer capítulo de esta segunda temporada de nuestro programa tuvimos nueve capítulos anteriores que nos dejaron muy contentos por el nivel de diálogo de reflexión que se pudo generar pero para este primer pequeño bloque digamos de preguntas y respuestas cortas le vamos a pedir a la diputada que sea muy concreta en su respuesta y nos pueda ayudar a dar luces de algunos temas de la contingencia que nos interesan a todos y a todas por estos días primero pedirle que se la juegue con un pronóstico pensando en esta primera vuelta electoral ¿en qué orden cree usted que van a llegar los y las candidatas a esta primera vuelta? en términos de resultados digamos contestar eso tan corto va a ser difícil pero mire yo creo que lo que le conviene al país y lo mejor para el país es que pase Gabriel Boric ya no aprobó ahora eso es un problema para la izquierda quiero decirlo pero hay que pensar en el país por sobre todas las cosas muy bien y el resto de los candidatos son siete candidatos ¿cómo seguiría? más allá de lo que usted esperaría o quiere pero ¿cómo planifica o pronostica que esto pudiera ocurrir? yo no soy tan experta en pronosticando pero claramente la derecha va a sacar un porcentaje si le tenemos un porcentaje de derecha de personas de derecha si uno ve lo que ha ocurrido con la constituyente la prueba debería estar la elección constituyente y en el plebiscito cerca de un veinticinco veinte por ciento y ahí todavía yo espero que no sea que pase no sé qué va a pasar con Sitch a propósito de lo ocurrido pero yo no hay candidato que esté muerto en el sentido electoral ojo para no no se malentienda habría que ver yo creo que va a estar ahí bueno esta semana comienza el trabajo de las comisiones en la convención constitucional y sin duda uno de los temas de los que se va a discutir va a ser el sistema de gobierno que nos va a regir en los próximos años ¿cuál cree usted que es el sistema de gobierno que necesita Chile para este tiempo que se viene? eso va a ser un debate bien importante lo que te puedo decir es que lo que sí sé es que no podemos seguir con un sistema presidencialista tan fuerte donde la decisión la tiene totalmente el presidente de la república o la presidenta el día de mañana no queremos porque eso hace que el congreso sea bien cojo mucha de la gente que espera de nosotros muchos cambios en realidad tenemos poco poco manija por decirlo de alguna forma dado que la mayoría de las iniciativas tienen que venir con apoyo desde el gobierno yo creo que se concentra mucho poder en la figura presidencial yo creo que deberíamos avanzar en un sistema semipresidencial siempre dicen que Chile está más preparado aquí Rodrigo puede ayudar más todavía pero hacia un sistema semipresidencial pero yo creo que hay que debatir todo incluso el sistema parlamentario lo que yo creo que no puede ocurrir es que no debatamos los sistemas y veamos qué es lo mejor para Chile y yo no me cierro en algunas cosas me gusta mucho el sistema parlamentario creo que el sistema presidencial también tiene otros factores pero lo que no podemos seguir como estamos y lo último de este bloque bueno esta semana se conmemoran dos años del 18 de octubre esta fecha simbólica que se ha repetido constantemente que Chile cambió que Chile despertó ¿cuál cree usted que son los temas más urgentes hoy día en los que Chile debe cambiar? de partida yo creo que bueno lo del 18 de octubre yo creo que nadie nos dejó inmune por decirlo de alguna forma yo creo que sabíamos que en Chile existía mucha desigualdad pero yo creo que la ciudadanía dijo basta y yo creo que para quienes estamos en política nos llevó también a una reflexión bien profunda desde cómo se hacían las cosas y cómo avanzamos y yo creo que son muchos los temas pero esto tiene que ver sobre todo con un modelo económico de desarrollo en el cual finalmente que era lo que hablamos previamente gente gana mucho pero otras personas que ven que el día a día no les da es decir cuando una familia tiene que ayudar a sus padres porque la jubilación no les alcanza tienen que obviamente ayudar a los hijos e hijas porque la educación paga la educación que cae finalmente vemos una ciudadanía ahogada y vemos una otras personas que lo tienen todo y que finalmente lo único que quieren es tener más creo que nosotros tenemos que pensar profundamente qué modelo económico de desarrollo tenemos y ahí me quiero unir también a propósito de los derechos sociales obviamente tenemos prioridades en pensiones en salud en educación en vivienda yo creo que el tema de la vivienda se habla poco pero yo diría que uno de los temas que vamos a tener que afrontar que son bien duros es vivienda cada vez tenemos menos terreno muchas necesidades y no hay una política social de vivienda que se piense así mismo creo que esos son temas que claramente tenemos que abordar de una vez por todas en Chile y eso sumado a una realidad medioambiental yo sé que estas son preguntas cortas pero el otro día hablaba con una estudiante que me decía mira mi generación no sabe si va a vivir 20 años más porque creemos que el desastre climático es tan brutal que nosotros creemos que nuestra soberbia es decir el mundo nos da para más entonces cuando vemos que existen jóvenes que están muy preocupados de cómo revertir o intentar revertir la crisis climática medioambiental con gente que lo único que quiere es ganar 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 y le da lo mismo el daño medioambiental yo creo que es un tema que tenemos que abordar de verdad pero con un compromiso real muchas gracias diputada por estas respuestas tan directas y tan sinceras también seguimos la conversación con Viviana Bravo profesora a su tiempo hola Maya hola quiero conversar contigo hoy día bueno quiero que conversemos sobre el legado de Salvador Allende de alguna forma Salvador Allende ha intentado ser borrado ¿cierto? y borraba su figura borrado su proyecto su legado a través del golpe de estado a través de la despolitización de la sociedad chilena y de alguna u otra forma no lo han conseguido vemos que cada vez que se activa o reactiva la movilización popular cada vez que se vuelven a tomar las calles su presencia está ahí está en las consignas está en las pancartas en los carteles ¿por qué crees tú cómo podemos explicar esta persistencia de la figura de Salvador Allende en las luchas actuales? Mira yo creo que Salvador Allende que era un hombre profundamente democrático pero también con profundas convicciones y eso tiene que ver con lo que hablábamos con Genaro bueno con todos con Rodrigo respecto a las convicciones y los compromisos que tenía yo planteaba a propósito que algunas personas me decían bueno cuando apoyaba a él y me decían la palabra empeñada yo decía sí pero la palabra no te sirve nada si está vacía si no tienes esa convicción de compromiso tiene que haber una convicción respecto a lo que uno hace y Salvador Allende era un hombre hiper comprometido con la gente con el pueblo pero porque tenía la convicción transformadora él se dio no solamente él ojo porque el proyecto de Salvador Allende no es solo de Salvador Allende yo sé que lo lideró él pero a mí me gusta reconocer todo el proyecto de la vida popular porque era un proyecto de hombres y mujeres era un colectivo que sentían que ya en ese momento en Chile estaban ocurriendo abusos y que había que cambiar para que la ciudadanía el pueblo tuviera la posibilidad de surgir de educación de vivienda y lo que ocurre con Salvador Allende y la Unidad Popular es que yo creo que son muy adelantados sueltos si uno agarra las 40 medidas de Salvador Allende son los temas que estamos debatiendo hoy Salvador Allende en su programa habla de la vivienda habla del derecho a la pensión habla del derecho a la educación habla del derecho de los niños y niñas a propósito que es uno de los temas entonces es un programa muy vigente y yo creo que la figura de Salvador Allende es una figura que encarna justamente el compromiso el compromiso a las convicciones al programa y al proyecto y yo creo que eso es importante y sobre todo en momentos bien complicados que estamos viviendo donde siento que en la política nos hemos desafectado de los proyectos colectivos y es parte de las reflexiones que yo hago como cuando uno va a una elección ¿quiere ganar porque quiere tener el puesto o porque quiere ser un aporte para un proyecto colectivo? ¿y bajo qué compromiso? entonces yo creo que este compromiso es lo que encarna a Salvador Allende y lo que trasciende hasta el día de hoy no solamente como murió con un compromiso hasta el final con la gente que lo apoyó sino también esa convicción con la cual defendió sus ideales y con un proyecto país insisto si hubiéramos podido permitir que la Unidad Popular llevara adelante su proyecto transformador Chile sería mucho más distinto porque incluso varios de esos puntos son recogidos incluso por parte de la derecha más moderada que siente que sí hay cosas que hay que cambiar en Chile y yo le decía a alguien mira el proyecto de Salvador Allende entonces creo que eso es muy importante efectivamente mientras te te escuchaba coincida contigo que efectivamente o sea el liderazgo de Salvador Allende se construye al calor de las luchas del pueblo ya vemos cómo va construyendo su carrera política en la medida que también se va masificando la política popular que se va canalizando esa energía movilizadora a través de organizaciones de clase y la figura de Salvador Allende está ahí o sea no está solamente en los discursos no está solamente y está pero también en terreno o sea donde se requiere su presencia él está ahí en las temas que investigado de protesta popular por ejemplo tempranamente incluso por ejemplo en la matanza de la plaza Bulnes donde muere Ramón Aparra él es el primero en ir al instituto médico legal se acerca a las familias va a los funerales está presente en esos espacios después en el 62 paro de la CUT la matanza lo que fue conocido como la matanza de la José María Caro el primero en presentarse ante los pobladores a ver que se necesita esa cercanía que va construyendo y está efectivamente en todas uno hace un análisis de la historia política desde abajo los territorios y Salvador Allende está ahí compartiendo la experiencia popular de ese legado ¿qué hace falta ahora? ¿qué le hace falta a la clase política para retomar eso que tú decías del compromiso ya la consecuencia que no solamente en el espacio más institucional del parlamento sino que es al calor efectivamente de los dolores de las luchas de la experiencia cotidiana yo creo que varias cosas yo creo que con la vuelta a la democracia lo que ocurre es que había que sacar adelante un país que sale en la dictadura obviamente había un nivel de pobreza muy alto en Chile y yo creo que la dedicación a gobernar separó a la clase política de los territorios y yo creo que lo que había en la unidad popular era un movimiento social una base social desde los territorios hacia arriba y eso en algún momento a lo largo de la democracia se separó yo creo que es algo en el cual tenemos que hacer una reflexión profunda qué pasó que finalmente se dejó por ejemplo de generar movimientos sociales de conectarse con los movimientos sociales y por tanto yo creo que esa es la primera reflexión que hay que hacer y cómo se recupera esa confianza con los territorios no se da un día parado se tiene que reconstruir y yo creo que es importante hacerlo porque hay muchos temas hoy en día la ciudadanía siente que se organiza y que no requiere de la política a pesar que eso es política también respecto a distintos temas entonces y ahí viene un tema que no es menos que el empoderamiento de los jóvenes hoy en día de las de los jóvenes que siempre se dice no es que los jóvenes no están ni ahí con la política todo lo contrario yo creo que más bien en algún momento dijeron hay otras formas de vincularse que no solo de los partidos sino de los movimientos de base y eso nos mueve mucho hoy en día yo puse el tema movimental pero muchos otros temas generan mucha movilización entonces creo que ahí hay que hacerlo segundo yo creo que la política en su conjunto y sus instituciones tienen que ser muy cercanas a la ciudadanía por ejemplo yo a propósito que me ha estado me toca amistad en el congreso yo creo que el congreso que mandaron el congreso a Valparaíso cumplió parte de su objetivo que era alejar a la ciudadanía esa no es la única cosa por supuesto pero estar metido en Valparaíso y cerca de los como miramos un congreso del siglo XXI cercano a la ciudadanía que más que tener reglamento complejo tenga un acercamiento y con facultades que le permitan al par a propósito de lo que batíamos hoy en día la verdad que son un poco los proyectos que uno puede presentar porque todo afecta o las funciones del Estado o conllevan recursos y siempre la respuesta es inconstitucional entonces ¿cómo avanzamos? y obviamente con transparencia respecto a la ciudadanía entonces todo eso tiene que ser una construcción política social y la nueva constitución yo creo que es el camino inicial yo no diría que al inicio pero sí que finalmente vida institucional genera una nueva cacta magna político-social que nos permite una nueva convivencia yo creo que la política se hace en todos lados porque a veces me pasa cuando uno va a ver las organizaciones sociales uno de repente va a la junta de cine y dice pero aquí no conversamos de política y a los cinco minutos le digo pero esto también es política cuando vamos a club deportivo también se hace política entonces hay que retomar el valor de la palabra política y es bien interesante y yo creo que a raíz de lo que ocurre en octubre obviamente a propósito del levantamiento social de las manifestaciones yo creo que en Chile se volvió hablar mucho de política en todos lados y a veces uno obviamente lo criticaba por la fusión del congreso y todo eso pero eso está bien lo que no podía hacer era como este país adormecido todo lo contrario yo creo que se politizó mucho para bien y claro tenemos políticos que dicen que para qué politizan la política es como bien loco porque y lo que ocurre en el congreso también yo les digo esa es la casa donde tenemos que debatir la política donde están nuestras diferencias nuestras semejanzas pero donde todos los temas se tienen que abordar sin ningún tipo de tabú o decir estos temas y otros no entonces creo que eso va a ir de a poco teniendo instituciones acorde a los tiempos que debatan y que aborden temas con la profundidad en los tiempos yo creo que va a ser bien importante oye Maya y tú hace un ratito hacías referencia hacia el corazón a lo que significa el corazón del partido socialista lo que es ese corazón socialista si pudieras como desarrollarlo más porque de alguna forma hay una percepción de que el partido socialista en algún momento dejó de ser el partido de la clase trabajadora que es producto de esa disociación o esa fractura ese desgarro también del tejido social que recorre a la clase política o desvinculación y sabemos que el partido socialista es un partido de tendencia ¿cierto? el mismo Salvador Allende siempre representó a la tendencia quizás más progresista más de izquierda y dio la pelea dentro de un partido que se ha caracterizado por el debate por discutir ya por favorecer además ya la discusión pero llegó incluso en momentos en que cuando consideró que el partido socialista estaba tomando paso erróneo por ejemplo la candidatura de Ibañez del 52 que dice ¿saben qué? vámonos y levanta su propia candidatura entonces ¿a qué te refieres con ese corazón socialista o cuál crees tú que debería ser la fuerza mayoritaria o hegemónica de ese corazón socialista? ¿cuál debería ser el proyecto que un poco unificara estas tendencias? yo creo que el partido socialista que es un partido con una historia muy larga cuando tú tienes más de 80 años de historia tú tienes luces y tienes momentos que no son son más oscuros por decirlo de alguna forma pero un partido con una tremenda trayectoria yo quiero decirlo es decir un partido importante para Chile para la historia de Chile y más allá de las tendencias yo creo que tiene que ver con las ideales con la defensa de los trabajadores de los trabajadores por ejemplo que siempre fue una hija del partido socialista ¿qué significa ser de izquierda? a propósito del proyecto que encabeza la unidad popular que no solo es del partido socialista pero que tiene que ver con un bienestar social un resguardo de lo que tiene que ver que tiene que ser con los derechos sociales entonces yo creo que el partido socialista siempre ha tenido eso más allá de las tendencias es decir el partido socialista a mí me gusta porque puede haber diferencia en el partido socialista de hecho no siempre pensamos lo mismo me pasó a mí con marca tu voto versus otros que en ese momento decían que no había que el proyecto constituyente era como un voladero de luces entonces tenemos y éramos capaces de tener yo creo que lo que nos pasó y nos sigue pasando en el partido socialista y que en un momento se produce una desvinculación de lo que las bases y quienes son elegidos en los congresos y las resoluciones congresales versus locación ¿no? y ahí yo creo que tenemos que retomar eso yo creo que los congresos y lo que se acuerda en los congresos tiene que ser el eje del partido socialista a propósito de muchas cosas que proponen hoy en día a propósito de la candidatura de Gabriel Boric del proyecto muchas de esas cosas están son resoluciones en nuestros congresos del partido socialista entonces y yo creo que también nos pasó lo mismo a los partidos que tuvieron que gobernar a la vuelta de la democracia que no era fácil yo tampoco quiero decir mire no 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 era fácil en el momento y claro se produce se 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 concentró mucho en gobernar y se produce una desvinculación con los territorios con los comunales y yo creo que eso tenemos que hacerlo y yo soy parte de la autocrítica ojo porque siempre es fácil criticar y no se es autocrítica yo creo que el partido socialista tiene que volver a ser un partido capaz de estar ahí liderando los cambios las transformaciones es decir convocar a la juventud nosotros estamos convocando mucho menos a la juventud y eso es algo que tenemos que sincerar es cuestión de ver las reuniones de los comunales es decir somos generaciones más grandes por decirlo de alguna forma y qué pasa con la junta qué pasa que no se está atrayendo a los jóvenes que tienen estos ideales pero no ven en el partido socialista su casa entonces yo creo que el partido socialista si dice que es feminista tiene que ser un partido feminista si dice que es un partido que va a defender el medio ambiente tiene que defender el medio ambiente si es un partido por sobre todo que siempre ha defendido a las y los trabajadores tiene que hacerlo y la autocrítica es que en algún momento dejamos de marchar con las banderas del partido socialista en la calle si eso es una realidad y eso nos tiene que llevar a reflexionar no dejar el partido sino porque yo creo que en Chile hay muchas personas que son profundamente socialistas que no militan y eso me lo encuentro yo en los territorios es decir que son socialistas en su forma de pensar en su forma de actuar en su corazón pero siente que el partido socialista ya no era lo que eran por ejemplo yo creo que el partido socialista tiene que recoger lo que significa a propósito del cambio tecnológico la fuerza laboral donde mucha tecnología está reemplazando a las y los trabajadores ¿cuál va a ser la postura respecto a eso? y yo creo que la izquierda en general también tiene que abordar temas que normalmente son esquivos para nosotros seguridad que es una preocupación y no nos podemos hacer las leyes o los leyes en los temas más económicos también y yo creo que eso va a ser fundamental gracias Maya y para cerrar nomás un ejercicio quizás ya más más rápido ¿cuáles de las 40 medidas del programa de la Unidad Popular? pensemos en las tres principales para ti están muy vigentes en la actualidad hoy que difícil mira hay una que me gusta mucho que tal vez no es la más profunda pero creo que es la del medio litro de leche yo creo que de lejos a propósito de la infancia yo creo que eso fue muy importante pero si tú me preguntas cuando habla de pensiones de dignidad yo creo que tiene que ver la dignidad en todo ese programa lo que más se recoge es la dignidad de las personas yo creo que eso es profundo porque la dignidad tiene que ver con la educación con la salud con los pensiones entonces yo te diría más que dos o tres yo creo que es un programa que pensaba mucho en cómo entregarle dignidad al pueblo en cómo entregarle bienestar al pueblo y yo creo que ese es el momento que estamos viviendo es decir la gente quiere cambio la gente no es que lo quiera todo pero quiere tener una dignidad en su vida incluso habla en un momento del derecho a las vacaciones el derecho a divertirse y yo creo que eso es algo que también tenemos que ser capaces de abordarlo el derecho a la felicidad entonces que yo no sé si existe como un concepto porque la felicidad incluye muchas cosas pero la posibilidad incluso del bienestar de la diversión yo creo que es sumamente importante entonces siempre elegir pero yo creo que la dignidad muchas gracias Maya gracias a ambas seguimos con cerrando este segundo y último bloque con el rector Álvaro Ramis y su tiempo rector muy bien muchas gracias antes de entrar en algunas preguntas Maya sobre la situación de los derechos humanos actualmente en el país quisiera que me comentaras una frase que ha repetido en estas últimas horas la senadora Van Rieselverge respecto a que la acusación constitucional contra el presidente Piñera sería un intento de golpe de estado ¿qué opinión te merece esa afirmación? Sí a mí incluso gracias rector por su pregunta mira hay gente que me dijo bueno esto es un golpe blanco piensa en lo que lo corrió tu abuelo entonces yo siento que es tan brutal que me digan una cosa así porque a gente ni siquiera le dieron la posibilidad de una salida democrática él iba a convocar un plebiscito que es lo que debería hacer un presidente o presidenta cuando claramente no tiene el apoyo o han ocurrido hechos tan graves como lo que hemos sabido de los Pandora Papers entonces y por tanto cuando se dice no esto es un golpe blanco es no entender lo que está pasando y lo que está ocurriendo y lo que ocurre con la figura presidencial en nuestro país a propósito de la desconfianza y yo quiero decir que la acusación constitucional quienes la presentaron las diputados y diputadas usaron una herramienta democrática que existe en nuestra constitución algunos dicen que se presentó previo a la elección que esto es para ganar las elecciones para generar pero en cualquier momento que se hubiera presentado hubiera generado la misma crítica el tema no es de quién presentaron sino del actuar de la persona que ha sido acusada es decir cuando se han conocido los casos de los Pandora Papers hay autoridades del mundo que han renunciado por ejemplo el primer ministro Osteaco no es el primer ministro el canciller creo que se me fue el cargo termina renunciando a propósito de lo que está ocurriendo entonces lo que no puede ocurrir en democracia es que nos enteremos de noticias tan duras tan fuertes como esta y como que no no pase nada eso eso sería impensable muy bien también quisiera llevarle a la relación mucha gente también dice por qué se acusa ahora por un hecho de corrupción económica y parece que tiene más viabilidad y fracasó la anterior acusación que era justamente por violación de los derechos humanos ¿es que la vida de las personas vale menos que estos delitos económicos? Yo te confieso en algo que también es algo que me hizo reflexionar yo creo que la primera acusación que se presentó que yo apoyé voté a favor por violación de derechos humanos desde mi punto de vista creo que esto lo que está ocurriendo es grave pero en ese momento tiene que ver con las personas sus derechos y cómo se vulneraron los derechos de las personas y por tanto se les violaron sus derechos humanos entonces es algo que también nos tiene que hacer reflexionar y lo conversamos el otro día con una diputada que me decía oye igual para mí genera una complejidad que ahora digan que están los votos cuando es más grave lo que ocurrió en el fondo con la primera acusación que tiene que ver con las personas con sus derechos humanos es decir y por tanto coincido que ese momento era muy importante para la democracia porque no queremos nunca más violación de los derechos humanos en nuestro país y si nosotros tenemos durante la dictadura yo creo que tenemos de las dictaduras más horrendas donde se violó se torturó se asesinó entonces no queremos eso en Chile entonces claro es profundo lo que tú me planteas y yo creo que nos hace cuestionar muchas cosas a pesar que yo voté a favor pero creo que esto tampoco se podía dejar pasar yo creo que a la larga es la suma yo creo que incluso personas que hoy están reflexionando de cómo votar están reflexionando por el ahora pero también todo lo que ha ocurrido como hecho y respecto a la acusación misma ¿sientes tú que este hecho más allá del resultado que pueda o no tener va a contribuir a romper con la lógica de la impunidad en Chile puede ayudar a que superemos esta lógica de que quienes tienen altos cargos en el país más o menos sientan que nadie les va a poder tocar en el ejercicio de su rol? yo tengo la sensación que mira desde la vuelta a la democracia yo vi en el exilio desde la vuelta a la democracia uno podría estar de acuerdo o no con quienes fueron presidentes de la república pero lo que hemos vivido hoy en estos casos no solamente a propósito de lo que ocurrió en materia de derechos humanos la protesta social sino también todos los casos de los Pandora Papers yo creo que no dejan inmune a nadie respecto a la situación nunca habíamos tenido una figura presidencial que sale a las noticias y que se ha aportado a los diarios mundiales producto de sus propios negocios y yo creo que eso es muy brutal y cuando vemos la figura presidencial porque la noticia es que finalmente está involucrado en esto de los Pandora Papers haciendo un negocio que finalmente cada vez le da más recursos y más rentabilidad versus una ciudadanía que siente que producto de la pandemia apenas tiene para comer que le está costando mucho vivir que no puede educar que es la salud que no llega a fin de mes es muy brutal y eso es lo que no queremos en Chile yo creo que es mayor ejemplo la desigualdad entonces cuando la figura presidencial es el ejemplo de esa desigualdad es muy duro y muy complejo y la gente está muy enrabiada entonces un congreso más allá de las diferencias que podamos tener no puede decir mira nos enteramos del diario y no pasó nada porque es peor es decir imagínate un congreso que finalmente se hubiera quedado callada más que una cuña en el diario y bueno eso sería todo entonces creo que que es importante lo que va a ocurrir yo creo que la convicción que va a ser obviamente televisada en el sentido sea para pasar las personas van a poder escuchar los argumentos yo creo que eso es muy democrático muchas gracias y la última pregunta sabemos que en el periodo del estallido social hasta la fecha por fiscalía se han presentado se han presentado alrededor de ocho mil cuatrocientas denuncias y además el INDH ha patrocinado alrededor de tres mil quinientas querellas de esas solamente cuatro han prosperado a condena el balance es desalentador un criterio también de impunidad que se une también a lo que habíamos hablado antes ¿es posible que avancemos hacia una comisión de verdad justicia y reparación en el próximo periodo? ¿qué crees que se necesita para lograr algún tipo de avance en esas materias para que esta sensación de impunidad no quede rondando en nuestra convivencia? A propósito de lo que tú dices yo hasta hace un mes o dos meses atrás estuve presidiendo la comisión investigadora a propósito de las violaciones de derechos humanos por parte de las policías y los relatos son brutales y a propósito de lo que tú planteas de obviamente aún la impunidad producto de la lentitud de la justicia y de los distintos casos esa comisión de un informe que deberíamos votar lo pronto en la sala yo le preguntaba al presidente de la cámara que ya está listo para ser llevado a la sala yo creo que es importante porque una de las cosas que plantea justamente es que la necesidad y la importancia de crear una comisión de verdad justicia y reparación estamos frente a un debate presidencial yo creo que tiene que haber un compromiso con los derechos humanos y con la democracia de quien pretende dirigir el país quienes pretenden dirigir el país respecto a hechos ocurridos como eso nosotros tuvimos la posibilidad en la comisión de conocer los relatos durísimos de las víctimas brutales y creo que eso no puede ocurrir en Chile por eso es tan importante finalmente llevar adelante esta comisión investigadora va a haber un informe que tiene que ser votado en la sala y creo que es importante absolutamente vital la comisión que preguntaste tú a propósito incluso de que existe un presupuesto de que desde el punto de vista del daño ocular y atención médica hemos visto las falencias que ha tenido esa atención incluso en el trato incluso los recursos sin ayuda psicológica sin ayuda psiquiátrica que se requiere es decir muchas de las víctimas decían mira cuando tú pierdes un ojo no solo es la visión sino es aprender a caminar en la calle es mucho más integral es el equilibrio es el valerte por ti solo o por ti solo entonces creo que todo eso no lo hemos abordado en Chile de manera integral y creo que se requiere esa comisión que tú planteas muy bien muchas gracias voy a simplemente agradecer a la diputada Amaya Fernández Allende por este tiempo donde nos ha acompañado en este día para conversar sobre estos temas de actualidad y particularmente saludar el inicio de este proceso de la comisión investigadora que va a votar finalmente esa acusación constitucional que creo que va a reforzar la idea de que en Chile todas las personas somos iguales ante la ley y que tenemos que tener un criterio de responsabilidad democrática frente a los cargos que ocupamos ante eso también quisiera agradecer al profesor Rodrigo Medina a la profesora Viviana Brago al profesor Genaro Cuadro a Margarita Ortega nuestra directora de comunicaciones y sobre todo agradecer también a nuestra audiencia de nuestra universidad por compartir estos tiempos de reflexión muchas gracias muchas gracias quería agradecer este espacio rector gracias por la invitación ha sido un honor conversar yo sé que estos temas son mucho más profundos pero en este espacio poder abordarlo y agradecerlo muchas gracias muchas gracias a usted diputada a todos los panelistas como dijo el rector recordarles que este es un programa que hacemos en conjunto con nuestro media partner el diario electrónico el mostrador y agradecer también a todos nuestros televidentes que nos ven a través de la plataforma de YouTube muy buenas noches nos vemos la próxima semana con otro capítulo de Desde la Academia gracias un buen día buenas noches esto fue Desde la Academia te esperamos en un próximo capítulo descubre más de nuestros contenidos en academia.cl o en las redes sociales de la academia y Gracias por ver el video.